Hola, ¿qué tal? Estamos en la sesión de jueves 7 de mayo de 2020 y estamos en Economía de Cuarto a la ESO y vamos a tocar y atacar también los conceptos de ventaja absoluta y ventaja comparativa en este caso sólo de la ventaja absoluta como teorías económicas que proponen y animan a que los países conversen internacionalmente y eviten el cerrarse como veis en lo que sería la autarquía y evitar situaciones de barreras de entrada y situaciones donde el exceso de proteccionismo llegue a romper los equilibrios internacionales y las competencias de las propias empresas del país porque el cerrarse nunca está bien, hay que comerciar internacionalmente porque se consiguen ventajas como veremos luego que si fabricamos todos nosotros pues no vamos a lograr, ¿no? Bueno, la ventaja absoluta está propuesta por Adam Smith que es este señor que está aquí considerado un padre del pensamiento de la teoría económica moderna escribió varios libros, entre ellos el conocido como la riqueza de las naciones en el que se considera como la primera obra que eleva la economía a nivel de ciencia, ¿no? analiza también pues lo que ya es la división del trabajo, como con las tareas y el trabajo distribuido pues en grupos de personas, son personas, se consigue una efectividad mucho mejor por ejemplo, los relevos 4% en el atletismo es un ejemplo típico cuatro velocistas por muy mediados que sean van a correr más rápido el 400, va a volver a tener a la pista que un corredor de 400 metros, aunque sea muy bueno, ¿no? porque cada uno corre una distancia más corta y supuestamente cada una de las distancias, el corre la curva, corre una curva el que sale bien, sale de tacos, el que más fuerza tiene llega a la meta, ¿no? bueno, pues cada uno de ellos aprovecha sus capacidades para conseguir mejores resultados, ¿no? Entonces, Adam Smith decía que cada país tendría que especializarse solo en aquello que tuviese ventaja absoluta, claro, dice los otros, ¿y qué es una ventaja absoluta? está bien preguntado, ¿no? bueno, pues la ventaja absoluta significa que cada país debe fabricar aquello que mejor sabe hacer, que resulta más barato o menos gravoso, ¿no? o sea, aquello, si yo sé fabricar muy bien estos bolígrafos de pizarra o sé fabricar y sé fabricar un poco peor estos rotuladores pues debo fabricar estos, que soy más rápido y más apto para ello que estos, ¿no? estos los tendría que comprar en otros sitios bueno, y como os decía, debe dejar de producir aquellos que por cualquier razón son más gravosos, más caros o les resultan más difíciles de fabricar esto los compraría a otros países, ¿no? que tuviesen en ellos ventaja absoluta ¿con eso lo consigue? bueno, pues consigue que el tiempo que tarda que es en lo que valora Adam Smith, como veis aquí, el valor de las mercancías no lo valora, como veis, en dinero, para el dinero era un producto más lo valora en el tiempo que se dedica a fabricar una cosa luego, ese tiempo que dedicamos, por ejemplo, a fabricar estos bolígrafos los queramos muy malos, pues lo dejamos y fabricamos estos en los que vamos a ser mejores y podemos venderlos a alguien que no va a ser tan bueno y que, por ejemplo, es muy bueno y muy rápido haciendo estos rotuladores, ¿no? entonces, yo vendería estos y compraría estos y sería una situación ventajosa para otros países, ¿no? ya os digo, él cree que el dinero es un bien más no considera que el dinero sea aquel elemento indispensable para valorar los bienes y servicios, ¿no? el valor de los bienes y servicios su fabricación en el tiempo que se tarda en hacerlos bueno, pues, vamos a ver un ejemplo suponemos Catay y Zipango, que son dos países que producen uno de ellos cada uno de ellos cacao y seda y presentan la situación, digamos, contable, entre paréntesis en el siguiente cuadro, ¿no? bueno, pues ahora vamos a ver el cuadro vaya, está saltándome cada poco esto tenemos, como se dice, una Excel en las filas y columnas aparecen los países y los productos ¿esto qué nos quiere decir? es decir que, por ejemplo, Catay tardaría siete horas en fabricar una tonelada como veis aquí, de cacao y cuatro horas en fabricar una tonelada Zipango, ¿no? y Catay a su vez tardaría cinco horas en fabricar una tonelada de seda y siete horas en fabricar Zipango, la misma tonelada de seda entonces, si Catay tarda siete horas en cacao y cinco en seda y Zipango tarda cuatro horas en cacao y siete en seda según la ventaja absoluta Catay deberá dedicarse a fabricar seda y comprar, y comprará cacao a Zipango y en cambio Zipango se dedicará a comprar, a producir cacao como veis, Zipango es más rápido en cacao y a comprar la seda en Catay, que es más rápido entonces, si Catay compra el cacao el tiempo, las horas que dedicaba a fabricar cacao las dedica a fabricar seda y es capaz de producir mucha más seda y a su vez Zipango, si las horas que dedicaba a fabricar la tonelada de seda las dedica a fabricar cacao pues sería más apto y tendría mucha más capacidad de fabricar cacao entonces, comerciaría entre ellos y el resultado sería más beneficioso para los dos bueno, este es un ejemplo muy sencillo de lo que es la ventaja absoluta pero, ya como se explica la ventaja absoluta mañana, haremos un vídeo sobre la ventaja comparativa y recordar que tenemos una clase el lunes a la hora, a la última hora de clase que os puse a ir en el vídeo, os lo mandaré otra vez los horarios y el otro grupo, este sería el grupo grande el grupo pequeño, tendría la clase el jueves hay la opción de que podáis hacerlo todos el lunes si podéis, me lo ponéis debajo del vídeo o me lo ponéis en el correo a vuelta del correo que yo os voy a mandar pero, siempre y cuando no tengas ninguna clase ¿vale? si tienes alguna clase los del grupo grande hacemos la clase el lunes los del grupo pequeño el martes bueno, no se si el grupo grande o el pequeño es la segunda hora la última hora creo que es los lunes y la tercera vez que hay en los horarios ahora, de cabeza no me acuerdo exactamente los horarios pero os los mandaré entonces nada, si tienes alguna duda debajo del vídeo y si no, al correo un abrazo, espero que vayáis desescalando bien que vayáis disfrutando del tiempo un abrazo para los que necesitéis ¡salud!